Sí Ahí puedes dar un sáltico, ¿eh? Apoyarte ahí ¡Ya ves! Sí, con cuidado A que no... Formakonak diragaietan galtzenet zaren artean Formakonak diragaietan galtzenet zaren artean Hacia la repisa y la tumbas hacia delante Y alejate un poco de la caja ¡Ahí! ¡Yuhuu! ¡Bien! 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 Segunda chum, Entonces dichotuengo Es bendita Está en la imagen Está bien ¡Bien! 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 ¡ Lebanon ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!